¡Hola chicos y chicas! Aquí NoticiasPB, estamos aquí en el servidor de pruebas con la nueva skin de este nuevo ciclo 6.18 Y tenemos a nuestro panadero Panteon, ya por fin ya tenemos panadero oficial en Riot Games Bueno, tenemos a Panteon Panadero, costará 975 Riot's Points y no quiero entretenerme mucho porque hay que ver 4 skins en total Y creo que estará también la skin de este año de Threat Campeonato, bueno dicho eso vamos a ver rápidamente las animaciones Panteon viene a juntar manteca, bueno, vamos a ver el ataque básico de este mantequillero Ahí vemos el ataque básico, como junta manteca por el culo Bueno, la Q, ahí vemos como lanza el cuchillo juntado de manteca El stun, vamos a ver el stun, así se acerca nuestra amiga Leona Ahí vemos, como suena, suena como a pan Ahí vemos Es muy simple la skin ya que el campeón es sencillo Vamos a ver el light, ahí vemos El cuchillete Y bueno, vamos a ver el vuelta base y ahora vemos el ultimate Ahí saca su horno Pan, a euro, a euro, donete, dulce, venga, que se me quema Bueno, ahí tenemos el hornete Está bastante chula y divertida Bueno, vamos a ver el ultimate, vamos a lanzarlo aquí Vemos el lanzamiento Y ahí caemos Vemos que ha juntado, hay un sandwich Cuando ha caído ha salido a la forma del sandwich Paráis el vídeo y lo veis Bueno, por último Vamos a ver la animación de muerte rápidamente Y pasamos a la siguiente skin Y bueno, esta sería la skin de panadero Y vamos a pasar con las siguientes Aquí estamos con la siguiente skin temática Podríamos decir cocina Y tenemos a Kali Sashimi Tenemos esta skin por 750 Rios Points Ya sabéis que por este precio no tendrá muchísita Muchita Muchas cosas Y bueno Veis ahí como maneja un cuchillo Y parece ser que a Kali es un poco traviesa Que le ha arrancado la mano a nuestro amigo Tan Kench Pero bueno Vamos a ver las animaciones rápidamente Aunque sea la skin básica Vamos a verlas rápidamente Y vamos a pasar pronto a la siguiente skin Bueno Vamos a ver las habilidades de nuestra amiga Shashimi Vamos a ver la Q Ahí vemos Y la pasiva Vamos a verlo de más cerca rápidamente El lanzamiento de la mano de Tan Kench La W Vamos a ver el diseño Como veis no cambia Ahí vemos la velocidad extra Que tenemos Vamos a ver la E Es muy simple Ahí vemos Y la R Y bueno Vamos a ver El vuelta base Y por último La animación de muerte Bueno chicos Visto la skin de Shashimi a Kali Vamos a pasar A pasar con la siguiente skin Chicos Aquí estamos con la tercera skin Tenemos a Leguna Barbacoa Ahí vemos Su tenedor Con la salchicha Y el horno Bastante graciosa Y bueno Es decir que esta skin También es Por 750 Riot Points Como ya sabéis Por este precio No tiene Mucho que ver Vamos a empezar Con la animación Aunque sea de la skin básica Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver rápidamente Las habilidades El ataque básico Ahí vemos Bueno Es simple La Q Potenciada Ahí vemos La W La W Vemos Ahí La E Ahí vemos Con la Q La R Ahí vemos El combo Y bueno Es una skin básica Como habéis visto Y bueno Vamos a ver El Vuelta Base No se menea Es una skin básica Como he dicho Cambia solamente la vestimenta Está bastante graciosa Como he dicho Y bueno Por último Vamos a ver La animación de muerte Y bueno chicos Esta sería la skin de Leona Y vamos por la última skin Temática cocina Nos quedaría ver A Olaf Carnicero Bueno chicos Aquí estamos Con la última skin De temática cocina Y tenemos nuestro amigo Olaf Carnicero Costará 750 Riot Points Y como he dicho En los vídeos Es decir En las skins anteriores Por ese precio No costará Es decir No tendrá animaciones Que ver nuevas Es decir Será estético todo Vamos a ver Aunque sea Las animaciones De esta skin Como hago con todas Y bueno Rápidamente Vamos a pasar Con las Skills Vamos a ver El ataque básico Ahí vemos El ataque básico Vamos a lanzar La hacha Bueno la hacha Más bien O la carne O la masa esta De picar Lanzamos La carne Vamos a recogerla A ver si lanzamos Lo otro La carne Lanzamos la carne Bueno Vamos a utilizar La W La brusilla Esta extra Bueno Vamos a ver La E Del daño Verdadero Ahí el trueno Y bueno Muy simple la skin Como he dicho Cambia lo estético Y bueno Vamos a utilizar El ultimate Ahí vemos Y bueno Ese sería El ultimate Y vamos a ver El vuelta base De nuestro amigo Carnicero Como veis No se menea Es una skin básica Como he dicho Cambia lo estético Y vamos a ver Por último Para acabar el vídeo La animación de muerte Y bueno Lo dicho Ahí vemos La animación de muerte Bueno lo dicho Esperad que os haya gustado el vídeo Podéis apoyar el vídeo Con muchos likes Compártelo con vuestros amigos Para que vea Este La nueva La nueva skin Del nuevo ciclo 6.18 Y bueno Como podéis ayudar Con el típico Ese me gusta Like Dejar comentarios Decir cualquier cosa Preguntarme cualquier cosa Y bueno Suscribir al canal De noticias pebe Para estar tanto En las novedades De League of Legends Seguidme al twitter Si no me seguís Arroba noticias pebe Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao